¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Carla Carrillo. Yo soy Alex de la Torre. Nosotros somos actores y hoy queremos platicarles acerca de una nueva iniciativa que estamos empezando. El cual nos pareció una excelente idea, el grabar monólogos, videos, escenas y subirlos cada semana a nuestro canal de YouTube. Todo con la finalidad de que puedan conocer diferentes facetas de nosotros como actores. De hecho, si a ustedes les interesa vernos en algún tipo de monólogo o escena, pueden dejarnos sus comentarios y nosotros los tomaremos en cuenta. Si quieren seguir viendo nuestros videos o no los han visto, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube que es Carla Espacio Carrillo Geo. Y a mí me encuentran como Alex de la Torre. Y también a través de todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Alex-de-la-torre, Carla Carrillo Geo. Y suscríbanse a nuestro canal. ¡Compártanlo! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Carla Carrillo. Yo soy Alex de la Torre. ¡Ay, si me salió el gallo! Si quieren seguir viendo nuestros videos o no los han visto, pueden... Si quieren ver nuestros videos o no los han visto, no... O no los han visto... ...Como me suscríbanse. ¡Ay, si me salió el mendorado en 30 días! ¡Las breakfast! ¡Buen verse, ya si se ha哈ま penna donde generators! ¡Ph codes! ¡Buen disaster! ¡Buen espe, casi! ¡Buen salud! ¡Buen chains! ¡Buen Tierms! ¡Buen bajos